saludos amantes de las camionetas antiguas de la cual me imagino que tienes una y que no sirve voy a platicar mi caso ya que soy un usuario de tener un equipo de gas propano en una camioneta antigua la cual si sirve no como de otros mi jonque es una chevrolet de 1987 motor v8 350 con tbi lo que voy a mencionar es sólo lo que yo he vivido así como los datos que he recopilado en base al uso que le estoy dando no quiero decir que mi caso sea el mismo para todos todos los vehículos darán resultados muy diferentes así que el rendimiento en el consumo de gas propano o gas natural será diferente debido al uso tipo de motor peso y dimensiones del auto así como el modo de conducción vamos con esta diapositiva donde doy los resultados que obtuve de consumo de gasolina así como de gas propano el rendimiento de gas es de 3.6 kilómetros por litro y el de gasolina de 6.3 kilómetros por litro que los tome a una velocidad constante de 95 kilómetros por hora si quiero saber cuánto propano tengo que consumir para igualar el rendimiento de gasolina voy a dividir ambos rendimiento de gasolina entre propano 6.3 entre 3.6 me da un factor de 1.75 esto me indica que necesito 1.75 veces el consumo de gas propano para igualar la distancia recorrida de un litro de gasolina aquí muestro las notas de venta de las compras que he hecho de gas propano y de gasolina el costo de propano es de 13.40 pesos por litro y el de gasolina fue de 20.15 pesos por litro hice la compra de estos productos el mismo día 6 de octubre del 2021 ya teniendo el precio de los combustibles si yo ocupo 1.75 veces el rendimiento de gas propano para igualar un litro de gasolina entonces cuánto dinero ocupo en gas propano para igualar el costo de un litro de gasolina voy a multiplicar el precio de propano por 1.75 veces que es 13.40 pesos por litro por 1.75 y me da 23.45 pesos por litro ups aquí es donde tendré a todos los defensores del gas propano en mi contra voy a tener mucho hate en los comentarios del vídeo la verdad muchachos soy muy meticuloso en obtener la mayor información para el mejor rendimiento y funcionamiento de mis vehículos en base al obtenido me es más caro usar gas propano que gasolina el precio de la gasolina es de 20.15 pesos por litro y para igualar la misma distancia recorrida usando propano es de 23.45 pesos por litro si yo tuviera un rendimiento en gas propano arriba de 5 kilómetros por litro prefiero usar la conversión a gas LP o natural si usas gas propano deja en la caja de comentarios cuál es tu consumo te acuerdas lo que dije al inicio del vídeo hay varios factores que pueden afectar mis resultados entre ellos es el mantenimiento y calibración del equipo de gas propano desde que compré la camioneta no le he dado nada de mantenimiento así que todavía puedo mejorar su eficiencia siempre quise usar la camioneta a gasolina pues bueno ya saben somos jonqueros y no nos gusta andar con limitaciones otro factor es que mi camioneta es a inyección electrónica si fuese a carburador si preferiría usar la conversión a propano con carburador el consumo de combustible es muy alto y otra el indicador del nivel del tanque de gas es poco preciso para hacer cálculos y esto puede afectar tus resultados dime qué opinas cuál es el consumo de tu chatarra usando gas propano o gas natural deja tu opinión en la caja de comentarios